Ella tiene la magia Cuando ella llega siempre suelo perder el control No vuelvo a ser el mismo si la beso Cuando se aferra un querer al corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba del fruto del querer Cuando se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio Que darle al cielo y alas al amor Y hacer de lo difícil lo más bello Tu recuerdo me golpea aquí en el alma Cada vez que me descuido Como cazador furtivo me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme Me aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie Que alguien me diga ¿Cómo se olvida? Alguien que me dé su cariño Alguien que salve mi alma y borre el recuerdo que me castiga Alguien que alguien me diga Gilberto ¿Cómo se olvida? La que sea La que sea La que sea venga pronto Como se olvida Que me lo diga Déjala tranquila entretenida con su juego de pasión Y a mí me está gustando Y a mí me está gustando Me encanta su estrategia Y me va enamorando Todo lo que sube Todo lo que sube tiene que caer Y de una vez mi corazón y el mal le entregaré Es como un sueño El que no despierto Y por eso Déjala que siga Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Déjala que siga Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Dice Déjala que siga La agarro bajando Yo la agarro bajando Cuando baje de esa nube Te va a dar cuenta que la estoy enamorando Que su estrategia es muy buena Pero mi plan está funcionando Y déjala, déjala, déjala que siga Que me entregará su vida como lo estoy pensando Pido la paz para esta guerra, amor perdóname Porque estaba equivocado y ahora regreso vencido Arrepentido y enamorado Pido la paz para esta guerra, amor perdóname Me tuve que perder y tuve que sufrir y tuve que sentir Lo que es vivir en guerra solo con el corazón Maestro Perdóname que no puedo vivir si no estás aquí Me hace falta tu presencia Para mí tú eres la esencia que da sabor a mi existir Un poco más A lo mejor nos comprendemos luego Vuelve a mí yo te lo ruego, perdóname Tú sabes qué me dice Panilu ¿Qué vas a hacer tú? Me dice Nacho, muchacho Pídele perdón porque tiene la razón Fue tu equivocación Me dice Luis Páquez que le cante Y dice Eddie Herrera Ruegale la vida entera Me dice Carlos Vives sigue Insiste Porque desde que te fuiste la felicidad no existe Ay, más vale que te conquiste Que se me esté haciendo tarde Y este corazón está que arde por ti Desde aquí, desde los premios hit Voy a ver si te convenzo Porque yo no me merezco tanto cariño a la vez Digo, tanto castigo yo sé Muchas gracias Muchas gracias Gracias.